Hoy vamos a hablar de la grafología. La grafología es el estudio de la personalidad a través de la escritura y es utilizada en varios ámbitos. Por ejemplo, la orientación vocacional, la psicología forense, tiene que ver también con la clínica y por supuesto con la selección de personal. Cuando vamos a estudiar un análisis grafológico, tenemos que tener en cuenta varios aspectos gráficos. Entre ellos está el orden de la escritura. El orden de la escritura nos habla de cómo manejamos el espacio gráfico. Si dentro del papel utilizamos todo el espacio o si utilizamos muy poco y nos habla de la claridad de las ideas de las personas. Otro de los aspectos es el tamaño. El tamaño es si hacemos la letra pequeña, si la hacemos grande o si la hacemos mediana. Y nos habla del autoconcepto de la persona. Cómo se ve, si se ve una persona con un autoconcepto elevado o si se ve como una persona con un autoconcepto o baja autoestima. Otro de los aspectos es la dirección. Bueno, la dirección nos habla si la letra va para arriba o si la letra va para abajo. Esto tiene que ver con el optimismo o el pesimismo de las personas. Otro de los aspectos es la inclinación. La inclinación nos habla si la letra va inclinada hacia la izquierda, como bien lo estamos viendo, o inclinada hacia la derecha. Y esto nos indica cómo la persona se contacta con el exterior. Otro de los aspectos es la velocidad. Si escribimos de manera lenta o si escribimos de manera mucho más rápida. Y nos hablas del ritmo en nuestros pensamientos. Otro de los aspectos es la forma. La forma puede ser redondeada y también puede ser, aparte de redondeada, puede ser angulosa. Es decir que en la letra se encuentran muchos ángulos. Esto nos habla de cómo la persona se presenta ante los demás. Otro de los aspectos es la presión. Y es cómo apretamos el lápiz ante el escrito. Si lo apretamos muy fuerte o si es muy débil la presión dentro del escrito. Y esto nos habla de la energía que tiene la persona. Y por último, el último aspecto es la continuidad. Y es si las letras están ligadas o no ligadas. Y esto nos habla de si es una persona más reflexiva y cómo es la hilación de sus pensamientos. En sí, estos son los aspectos que se evalúan a la hora de hacer un análisis grafológico. Lo que tenemos que tener en cuenta también es el simbolismo del espacio gráfico. En donde vamos a encontrar, en la parte superior, todo lo que tiene que ver con las ideas, con el pensamiento y con la creatividad. Entre otras cosas. En la parte derecha, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el futuro y lo que tiene que ver con la extroversión. También el contacto social. En la parte izquierda, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el pasado, con el apego a las costumbres tradicionales y con la introversión. En la parte inferior, vamos a ver todo lo que tiene que ver con lo biológico, lo físico y los intereses materiales. Y en el centro, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las emociones y el presente. Teniendo en cuenta estos aspectos, se podrá realizar un análisis grafológico. Lo que sí se debe tener en cuenta también es que esto no es una mancia, sino es una ciencia y por eso hay que ser conscientes de un uso adecuado de la misma. Agradecemos su escucha y cualquier duda estamos a disposición. Muchas gracias y hasta luego.